Hola que tal equipo, aquí desde el reloj de Pachuca haciendo el video del día de hoy. Hoy como pueden ver está parada ahí el reloj por la situación de huelga que hay aquí en el municipio. Pero bueno, vamos a enfocarnos en el tema. El tema del día de hoy que les quiero compartir es con respecto a la fuerza de carácter. La fuerza de carácter yo la derivaría como esta forma, el dominio y el control sobre la persona, sobre sí mismo. Tenemos que tener muy en cuenta que en marketing multinivel hay muchas cosas y en la vida misma, en las cuales hay cosas que están fuera de tu control. Como por ejemplo el día de que de repente haya un día muy soleado, un día muy lluvioso. Hay muchas situaciones en la vida que no podemos controlar. Ese sería un ejemplo burdo, muy práctico y muy general. Pero también en el negocio hay muchas situaciones que no se pueden controlar. Por ejemplo el cambio de una etiqueta, el surgimiento de un nuevo producto o el desfase de un producto. Hay muchas situaciones que también pueden ocurrir en un proyecto de multinivel. Apertura de un CEDIS, cierre de un CEDIS, por falta de venta, no sé. Hay cosas que en algún momento dado, quieras o no, no puedes controlar tú como persona. Pero hay otras cosas que tú sí puedes controlar. Por ejemplo, dentro de estas cosas de las que no puedes controlar, estaría también incluso el día de pago, el día de entrega de un producto. Hay muchas situaciones accidentales que pueden ocurrir en el porqué una demora en pago, en el porqué una demora de entrega. Son situaciones que como te comento, a veces no están en nuestro control. Lo que sí debemos de controlar es nuestro temperamento. Porque aquí es una situación en donde vas a trabajar con muchas personas, vas a tener un roce social, vas a trabajar con personas profesionistas, como personas muy humildes. Vas a trabajar con gente que tiene dinero, como con gente que no tiene dinero. Entonces, debes de tener un control mucho sobre tu persona para que de esta forma no te afecte los egos de los cuales te vas a rodear. Hay una situación de entorno que tú tienes que cuidar, que no te termine por afectar, que en un momento dado no te obligue o te lleve a desistir de alguna forma. Entonces, no debes de perder tu objetivo y debes de tener un control y dominio de sí mismo, de sí misma, para que precisamente no por un capricho, no por un berrinche, no por un coraje, no por una situación también que te sientas victimizado, dejes que la situación te sobrepase y te lleve a abandonar un emprendimiento de multinivel. Y más como lo que es hoy día Black Fusion, por lo que representa como marca y como lo que representa económicamente hablando. O sea, no puedes arrojar por la borda el hecho de que con un negocio con dos o tres personas frontales bien trabajadas, bien apoyadas, pierdas el día de mañana un cheque de 30 mil pesos. O sea, no puedes darte ese lujo. Entonces, sí te invito a que aunque tardes en llegar a la meta, empieces a dominarte a sí misma, a sí mismo y controles esa fuerza de carácter, ese dominio que necesitas tener para no desistir en lo que estás haciendo. Ese es el tip del día de hoy y nos vemos en el siguiente tip.